Vaya, 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 vaya qué, vaya tela, duelo tu capote, vino al mundo sin un padre, pero hoy Manuel Díaz el Cordobés cumple 48 años y ya ha recibido el mejor regalo de su vida. Yo soy tu padre. Basta ya de romperme el corazón. ¿Qué pasa? Hola, estamos aquí, José Andrés Díaz. Mi morena fue el motivo de mi condena y ahora me he dado cuenta y se acabó. Estoy reventada. Ya me cancelé tantas noches y tenés de amor. Ya me cancelé tus recuerdos. Una salve que te reza cada día. Cuatro años han pasado desde que vimos a José María por primera vez. Señores, vayas tirón. Y ahora que mi canción te toca. Para eso estamos los huevos para ayudar. Ha llegado el verano y Andrés Belencoso pone los huevos en remojo. Ríete, ríete. Disculpen la ordinariedad. No es una frase hecha, es literal. Ni hipoteca ni trabajo ni movidas con tu ex. Y al final me lo quiero. Vaya tela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Vaya Tela. Pues bien, es la noticia del día. El juez deniega de nuevo el tercer grado a Maite Zaldívar. Este programa ha hablado en exclusiva con su pareja sentimental, con Fernando Marcos, que nos va a dar la situación, nos va a contar cómo se encuentra Maite en estos momentos. Pero antes, Débora, que la tenemos ya aquí en pantalla. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué argumenta el juez para denegar este régimen de semilibertad a Maite Zaldívar? Débora, ¿qué sabes? Bueno, pues lo que argumenta el juez es que Maite Zaldívar en la cárcel está desarrollando actividades recreativas. Y que muestra desinterés por la reinserción. Y a ver, Fernando, hemos podido hablar con él, ¿verdad, Débora? Sí. ¿Y qué opina de esto? ¿Qué es lo que te ha contado? Bueno, hemos hablado largo y tendido con Fernando y a mí me ha gustado la pregunta de Fernando. Dice, ¿qué actividades son? Que nos digan esas actividades. Dicen que si Maite Zaldívar le hubieran informado de esas actividades, seguramente la estaría desarrollando porque lo que quieres conseguir es el tercer grado. Pero bueno, vamos a escuchar a Fernando que nos cuenta perfectamente lo que piensa en cuanto a este tema. En realidad lo que habría que preguntarse es si existen actividades de ese tipo y si se le han propuesto a ella hacer actividades del tipo relacionado a su delito. Un argumento vacío y claramente con una vertiente malintencionada de cara a que la decisión del juez se complique. Lo que verdaderamente nos preocupa es que eran siete condenados y la única que queda dentro es ella. Ante ese sentimiento de injusticia puedes imaginarte cómo nos sentimos. Y Débora, claro, nos lo imaginamos, desde luego. Y ella te ha contado algo acerca de cómo se encuentra Maite en la cárcel en este momento. ¿Cómo está viviendo esta situación? Bueno, a ver, nos comentaba Fernando que Maite está a días, ¿no? A días está bien, está mal. Pero a mí me ha gustado cómo Fernando hablaba con admiración de su pareja. Decía, aunque de repente se caiga, que es normal porque está privada de libertad, no sé dónde saca fuerzas y nos anima a todos los de alrededor. Porque el fin de ella es conseguir la ansiada libertad. Entonces dice que esa fuerza por conseguir la libertad lo que hace es animar a todos los de alrededor. Y una cosa, Débora, ¿te ha contado algo acerca de cómo es la relación de Maite actualmente con el exalcalde de Marbella, con su anterior marido? Bueno, yo me quedo... Julián Muñoz, claro, Julián Muñoz. Julián Muñoz, ahí está. Bueno, yo de toda la conversación que he tenido con Fernando esta mañana me quedo con una frase. Y es que el rencor no lleva a nada. Con esto yo creo que lo decimos todos. Vamos a escuchar a Fernando porque nos hablaba largo y tendido sobre este tema. Respecto al padre de sus hijas, lo único que te puedo decir es que es el padre de dos hijas de Maite. Lógicamente, en su afán de madre como es ella, pues va a defender lo que ella considera que es importante en su vida. Y si lo importante en su vida son sus hijas, pues no queda otra. De todas formas, los rencores no nos llevan a una buena calidad de vida. Fuerzas cada vez, te cuesta más trabajo sacarlas. Pero bueno, cuando estoy yo mal, ella anima. Cuando ella está mal, anima a otro. Y así es lo que nos vamos tirando. No queda otra. O sea, es que la opción de rendirse no puede existir. En dos años, casi dos años ya, hemos pasado muchas cosas. Muchas cosas familiares, de la convivencia, de la experiencia, muchas cosas. Siempre tiene ese momento de arranque, de decir, no, no, con esto no va a poder conmigo y tira para adelante. Pero es que no hay otra opción. Es que no hay otra opción. Toda una experiencia muy dura, muy dura. Para ella, personalmente, estar privado de libertad, de positivo, para encontrar la positividad ahí es muy complicado. Muchas veces no sé de dónde saca esa fuerza, esa vitalidad. Bueno, pues vamos a seguir informándoles y vamos a hacer un seguimiento exhaustivo de ese tercer grado a Maite Zaldívar, si llega en algún momento. Pero, Débora, vamos a hablar de Isabel Pantoja, porque ella sí que está disfrutando de la libertad condicional. Y hace un tiempo sabemos que está recluida desde que salió de la cárcel en Cantora. Pero hay algo que nos tienes que contar, ¿no? Porque parece que ha hecho su primera salida, ¿no? ¿Qué sabes? Bueno, pues sí, ahí, como bien lo dices tú, Mar, por fin Isabel Pantoja ha salido de su encierro en Cantora. Queríamos ver a Isabel Pantoja, la hemos visto sonriendo y muy bien acompañada. Iba una noche de cena junto a Agustín Pantoja, Kiko Rivera y la futura mujer de Kiko Rivera, Irene Rosales. ¿Y qué noche ha decidido Isabel Pantoja para salir? Piensa, ver, Mar, ¿qué noche puede ser para iniciar una nueva vida? ¿Qué nueva vida, pues? Pues no lo sé, a lo mejor así es la reciente noche de San Juan, que es muy festiva. ¡Ay, qué lista eres! ¡Claro! Ella ha dicho, vamos a quemar lo malo y que venga lo bueno. La noche de San Juan es la que eligió Isabel Pantoja para empezar una nueva vida rodeada de los que más quieren. Oye, ¿y qué momentos hemos visto abrazando a su hijo Kiko? ¿Hemos visto ya sonreír a Isabel Pantoja que queríamos ver esa sonrisa? Ya era hora, ¿eh? Pues sí, es verdad, nos alegramos muchísimo porque recluida en casa, la verdad, que ahí no haces nada, Isabel. Claro que sí, hay que salir y que te dé el aire que seguro que te vas a encontrar muchísimo mejor. Gracias, Débora, cariño. Beso muy fuerte. Bueno, y otro encuentro que se ha producido esta misma mañana, se lo avanzábamos ayer. La reina Leticia se ha visto con la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama. Y nosotros hemos estado muy pendientes acerca de cómo ha ido ese encuentro, de todos los detalles, de los modelitos, de los gestos, de lo que se han dicho. ¿Quieren verlo? ¡Ay, que han ido al retiro de tapas y todo! ¡Ay, madre mía! Por fin se ha producido. Encuentro interestelar al más alto nivel. Reina y primera dama, frente a frente. Y frente a 600 jóvenes ansiosas por escuchar lo que Michelle Obama y Doña Leticia tienen que decir sobre la educación de las niñas. Ya saben, la campaña Let Girls Learn. Turno primero para Miss Obama, que, ataviada de blanco con falda de vuelo, ha sido tan clara en su estilismo como en su exposición. Aunque esto ha sido lo único que ha pronunciado en español. ¡Bueno, hola! Mientras que Doña Leticia, con un sobrio vestido rojo, ese color que tanto le favorece, ha mostrado la misma pasión en su discurso que en su look. Tratando de reforzar el papel de la mujer. Tras sendas intervenciones, ahora mismo comparten en palacio un refrigerio, zumo, refrescos naturales y algún picoteo sano, tal vez con productos del huerto que hay en Zarzuela. Porque la reina tiene aquí un huerto que no tiene nada que envidiar al de los Obama en la Casa Blanca. La gran incógnita es si la princesa Leonor y la infanta Sofía acompañan a su madre. Las hijas de los Obama sí están con Michelle. De hecho, han sido protagonistas involuntarias de esta visita. La culpa, del viento, que igual que se lleva las palabras, casi se lleva la falda de Malia. ¡Vaya apuro el de la primera dama! Las niñas y hasta su madre. ¿Qué si la mano al pelo porque no veo? ¿Qué si la mano a la falda que se me levanta hasta la cabeza? Niñas, cuidado al bajar. ¡Ay, que no veo que me caigo! Y las dificultades siguen en el momento de saludar al embajador y otras personalidades. Tanto es así que lo primero que hace Michelle al entrar en el coche es buscar el típico espejito del parasol para tratar de arreglarse su revuelta cabellera. Porque una puede estar en la cumbre, pero también es humana. Vino al mundo sin un padre, pero hoy Manuel Díaz, el cordobés, cumple 48 años y ya ha recibido el mejor regalo de su vida. Y Manuel Díaz, el cordobés, cumple hoy 48 años en un momento clave de su vida. Por fin ha podido cerrar el círculo y ha demostrado quién es realmente su padre. Manuel Benítez, ya lo podemos decir abiertamente. Así que desde aquí, Manuel, te felicitamos por partida doble y que sepas que aquí en Vallatelas te queremos muchísimo. Así que, muchísimas felicidades. Los deseos se cumplen. Y hoy se ha hecho realidad el que tantos años lleva pidiendo al soplar las velas, Manuel Díaz, el cordobés. El diestro celebra hoy sus 48 veranos con el mejor de los regalos posibles. Ya tiene un padre reconocido, Manuel Benítez, el cordobés. Se ha hablado mucho últimamente de un posible reencuentro. Si me hubiese, pues, mi obligación como hijo sería, pues, abrirle mi corazón. Pero todavía no se ha producido. Un reconocimiento que le ha costado 47 años de lucha, sudor y de alguna que otra lágrima. A pesar de su apodo, nace en Arganda del Rey, en Madrid, en el seno de una familia humilde. Tiene una infancia feliz, pero muy difícil. Soy de las personas que nací desnudo y me morí desnudo. Siendo niño, se traslada con su madre y hermanos a Córdoba. Su pasión por los toros le corre por las venas y debuta con tan solo 15 años. La necesidad económica aprieta y mucho. No sé en qué pensar los demás. Yo pienso en la ruina que tengo. ¿En la ruina de qué tipo? ¿De aquí de los dineros? De los dineros. Desde entonces no ha parado de dar capotazos a los toros y a la vida. Manuel Díaz hereda de su padre el estilo, el carisma y, por supuesto, el salto de las ranas. Unos años en los que las luces parecen ser más que las sombras. Triunfa afuera y dentro de las plazas. Encuentra el amor en Vicky Martín Berrocal, quien lo lleva al altar y lo hace padre de su primera hija, Alba. En 2001 se les acaba el amor y se separan. Desde entonces son muy buenos amigos. Pero la vida le tiene reservada una sorpresa con nombre y apellidos. Virginia Troconis. Se conocen en 2002 y se han vuelto inseparables. Casados y padre de dos hijos, Manuel y Triana, son el claro ejemplo de una familia feliz. Tu pareja es tu mujer, es la madre de tus hijos y es tu mejor amiga. Pues es una relación genial, ¿no? Hoy la felicitación pública en las redes sociales no se ha hecho esperar. Feliz cumpleaños, mi vida. 14 años celebrando juntos este día. Te deseo lo mejor del mundo. Y nosotros, desde Vallatela, también le deseamos que siga lidiando con la vida, siempre con esa enorme sonrisa. Felicidades, maestro. Ha llegado el verano y Andrés Belencoso pone los huevos en remojo. Disculpen la ordinariedad. No es una frase hecha, es literal. Ni hipoteca, ni trabajo, ni movidas con tu ex, y al final de lo que... ¡Vaya tela! Y Harrison Ford, Indiana Jones, que está enamoradísimo de nuestro país, que no se va de aquí, ni vamos ni con agua caliente, que aquí lo tenemos. Ni sevillano ni cordobel que no se haya cruzado con Harrison Ford. Ahí está. Fue ayer al Rinconcilla, una de las tabernas más antiguas de España. Ha estado en Enrique Becerra. Ha estado en la azotea. Ha comido espinacas con garbanzos, carabineros, carrillada, culán de fruta. Pero bueno... Se ha paseado por la Plaza España. Han ido hasta el Museo del Flamenco. El Flamenco de Cristina Olla. Ya han estado los dos haciéndose fotos encantadores. Lo que pasa es que si no hemos dado cuenta de una cosa, que Indiana Jones tiene poca paciencia cuando llega el momento de los selfies. Porque fíjate las caritas. Hombre, imagínate toda la gente por las calles pidiéndole fotos. Y una, y otra, y otra, y otra. Hombre, es que a ver... Harrison, que todos los días no te tenemos en España. Tú estás en la mezquita, en el patio de los naranjos de Córdoba. Y tú ves esto y dices, por favor, como lo voy a dejar escapar, pues eso es lo que pasa. Ahora, yo tengo una duda de toda esta visita. Está irreconocible realmente. Que no me digan ustedes que con esa barba y esos pelos, un poquito tiene que pasar por peluquería. Pero y que el hombre, fíjate, que son 73 años y es desde hoy el actor más taquillero de la historia. Pero yo tengo una duda. Calista. ¿Calista quién es? La mujer. Lali Masvi. Lali Masvi, para que me dicen la... La gente tiene que saberlo. Chiquilla, estamos a 40 grados, más o menos. Córdoba, 12 de la mañana. ¿Qué hace con un jersey de hilo pelé, herida? La chaquetita. Por favor, con esa caloba. Bueno, los hay desacondicionados, Sergio. Pero si es que se la ve por las calles de Córdoba con un jersey. A Bia le falta, le podemos dar aquí alguna sugerencia. Tiene que probar el salmorejo, tiene que probar el gazpacho andaluz. Un flamenquín. Tiene que ir a Cádiz a ver esos atardeceres maravillosos. Hombre, por favor. Tiene que ir a Jaén a ver esos mares de olivos maravillosos. Un poquito de hueva. Si nos llama, le vamos a dar unas recomendaciones. Hombre, Almería, como no vaya a Almería, no veo la peli nueva de Indiana Young. ¿Vale? Está enterado. Eso es lo que hay. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Nos hemos ido con una cantante a un parque acuático, que nos lo hemos pasado fenomenal. Casi ahí la matamos a la pobre. José María Ruiz, qué estilón que ha pegado. Madre mía de mi vida. Y los huevos del modelo Andrés Belencoso. No, vayan a pensar mal, no. Que no me refiero a eso. Venga, en un momento. Cuatro años han pasado desde que vimos a José María por primera vez. Señores, vayas tirón. Volvemos en un minuto. ¿Qué pasa? Hola, estamos aquí, José Andrés Díaz. El motivo de mi condena, que ahora me he dado cuenta y se ha acabado. Estoy reventada. Ya me cancelé tantas noches sin tener de amor. Ya me cancelé tus recuerdos en mi corazón. ¡Vaya tela! Y Canal Sur es una cantera de artistas, una y otra vez lo vamos comprobando. Claro que sí, él nació aquí, en esta casa, en Canal Sur, en su tierra, Andalucía. Les hablo de José María Ruiz, con ese tupé que tiene enamoraditas a todas las niñas de todas las edades. No se pueden ni imaginar lo que arrasa, lo que le esperan por todos los sitios. Eh, lo conocimos con nueve añitos aquí en esta casa, pues hoy tiene trece. Es decir, que vaya estirón que ha pegado José María Ruiz. Cuatro años han pasado desde que vimos a José María por primera vez. Señores, ¡vaya estirón! Sí que yo te he cuidado con la mentira. Tan solo tenía nueve añitos cuando aparece por primera vez en el programa Menuda Noche. ¡Donde lo conocemos cantando sevillanas! Los espectadores andaluces quieren seguir viendo actuar a este niño de Puebla del Río, Sevilla, por lo que sus apariciones televisivas se hacen cada vez más frecuentes. E incluso alterna registro y llega a cantar con una de sus artistas favoritas, India Martínez. Al cumplir los doce años, José María gana un conocido concurso de televisión. Pasa de grabarse a sí mismo en su casa este vídeo... ...a grabar un disco que casualmente el single... ...y ahora que mi canción se toca... ...con aquella misma canción... Es una de las canciones que me ha encantado desde que era muy pequeño. ...que ya cantó con uno de sus artistas favoritos, Manuel Carrasco. ...porque los mayores tesoros que tengo no los he... ...comprado... ...camino y camino, pero no levanto el vuelo... Cuenta que desde los tres añitos está cantando. Le encanta montar a caballo y es muy devoto de la Virgen del Rocío. El destino le tenía preparadas sorpresas con éxitos a José María. Su disco se vende y sus fans se multiplican. No tengo palabras para describir todo lo que estáis haciendo por mí. Ha podido conocer a cantantes como Gemelliers, Abraham, Mateo... ...y recorrerse todo el panorama español con su música. Mucha suerte y felicidades, José María. Y ahora que mi canción se toca... Para escuchar con los huevos para ayudar... Ha llegado el verano y Andrés Belencoso pone los huevos en remojo. Ríete, ríete... Disculpen la ordinariedad. No es una frase hecha, es literal. Y Nacho Durán, que se ha ido a la cuópolis de Sevilla con la cantante Cherezade. Se han encontrado allí, han hablado de hacer una entrevista y han pensado... ...pues en vez de quedar para otro día, aquí mismo lo hacemos. Y entre toboganes, flotadores, barcas para arriba, barcas para abajo... ...agua para arriba y para abajo... ...vamos, agotaditas Cherezade. Pobrecita mía de la canta. ¡Vamos! ¡Hombre Cherezade, ¿qué pasa? Hola, estamos aquí, José Andrés Díaz. Oye, pues yo voy a aprovechar para hacerte una entrevista en Vallatela. Vale, pero... Pero antes, nos tiramos de los toboganes. ¡Claro! Cherezade, ¿te atreves con esto, eh? ¿Te tiras conmigo? Yo me tiro contigo, que la vida es para valiente. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Bueno, muy bien, ¿no? Dentro de todo el miedo que había lo hemos pasado muy bien. Esto no es nada para el que nos queda ahora. ¡Ven para acá, ven para acá, tramposa! ¿Qué pasa Cherezade? ¿Qué tal? Una, dos y tres. ¡Vaya tela! Estoy reventada. Me voy a sentar, tú me vas a acompañar porque ya me has llevado por todo el parque acuático, ¿eh? Cuéntame un poco. Te acabas de sacar disco nuevo. Sí, el tercer disco que se llama Yo soy así. Siempre tiene mi toque flamenquito, mi toque Cherezade y es así un poquito pop. Habla de amores, de desamores. Tú siempre le das un toque como flamenco a todas las canciones. Yo soy muy flamenca, a mí desde chica me gusta el flamenco, es mi devoción. Y él es para mí, desde que lo vi, me tiene loquita por sus huesos, necesito de sus besos para vivir. Y él es para mí, me tiene embrujada como loca enamorada. Mira que él es para mí, solo para mí, me tiene loquita por sus huesos. Bueno, Cherezade, no sé cómo te has dejado engañar con Nacho, porque vamos, ¿os han fijado, por cierto? Esta cancha se está cuadrada, aquí tantos hombres guapos, pero es que tenemos uno en casa también. Es musculoso el cuadrado. Bueno, a ver, recuerdan ustedes, hagan memoria. Hace poquito tiempo les mostramos a ustedes el huevo de Cayetano Rivera. ¿Se acuerdan? A ver, no piensen mal. Tiene gallinas, estuvimos con él y nos mostró uno que acababa de poner una de sus gallinas. Parece que se ha convertido esto en una tendencia, en una moda entre los famosos. El modelo Andrés Belencoso nos ha mostrado también sus huevos. En este caso, los ha puesto en agua. Es que hay un truco eso de frescos, no frescos, los huevos de Belencoso. Ha llegado el verano y Andrés Belencoso pone los huevos en remojo. Disculpen la ordinariedad, no es una frase hecha, es literal. El modelo y actor nos obsequia en sus redes sociales con esta foto. Media docena de huevos morenos, medio sumergidos en un recipiente con agua. Y él pregunta a Picarón, ¿qué ves? Pues eso. Tal vez ha querido seguir los pasos de otro de nuestros hombres predilectos, Cayetano Rivera, que hace un tiempo también enseñaba orgulloso un huevo. El primer cigoto gallinaceo puesto por una de los animalitos del recreo de San Cayetano, su finca rondeña. Volvamos, Andrés. No solo sabemos que ya estamos en verano porque sumerja huevos en el agua. Belencoso nos deleita con estas otras imágenes. Su primer chapuzón. Uy, que fría está el agua. Uy, que hay tiburones. Uy, que no me decido. Y así podríamos estar viéndose cuerpazo hasta el infinito. Pero hay más. No vemos cómo se moja, pero sí cómo se seca. Al sol. Estoy encantado, estoy encantado. Lo sabemos. No hay más que verle a los mandos de esta lancha. Por cierto, nos solidarizamos con Elena6ML, una seguidora que pregunta. Pero, 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 ¿esto es legal? Sí, es legal y hasta bueno para la salud. Es lo que tiene pasar unos días de asueto lejos de Londres, donde ahora reside. ¿Pero quién le acompaña en estas minivacaciones? ¿Será María Sarapova, la tenista con quien se le fotografió en París? ¿Quién me las ha sacado? ¿Quién me las ha sacado las fotos? Tiempo para la mora, Andrés. Sacan de todo esto, te sacan fotos. No, es su gran amor. Su perro, que también disfruta del agua fresquita y de los besos de Andrés. Este, guau. Hay que reírse, porque cuando Andrés se ríe, nosotros disfrutamos más la vida y el verano. Ríete, ríete. Ríete. Si están frescos, se van al fondo. Ese es el truco. Bueno, mañana viernes, muchas más noticias con sabor a verano. Así que les espero a las tres y cuarto aquí en Vallatela. Y ya les dejo con mi compañera Eva de la tarde. Buenas tardes. Que hoy, sí, hoy. Ah, no, ya ha venido. Buenas tardes. Que me habían dicho que estaba sola. Ya está ahí él. ¿Iba a estar sola? Sí, ya no, ya no. Sí, porque entro y salgo, como no paro, como estoy haciendo... Haciendo un punto. Ya sabes, oye, que Juan no va a estar, que de pronto está, tú sabes. Una sorpresa continua. Muchas gracias, Mar. Hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta mañana. Yo que estoy aquí, muy buenas tardes. Sí, estoy aquí. Que estaba dando vueltecitas.